Música A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente y amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo de enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Y ahí le va el saludo para todos los paisas de la Unión Americana Y puros honoreños, parientes Música No cuento con gente armada, será porque nada debo Y si es que yo nada temo con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Música